No lo esperáis para nada, ¿vale? Pero con todos vosotros, y es un gran placer para mí Porque he sido seguidora suya de toda la vida y cada vez he cantado sus canciones Os presento a Lorna Hola, ¿qué tal mi gente? Saludos Hola Lorna, ¿qué tal? Feliz ¿De qué os conocéis? ¿Te imaginabas pegar ese boom que tuviste con Papi Chulo? Supongo que recuerdas el rumor tan malo que hubo sobre tu muerte Claro que sí, y me afectó a nivel internacional Como te afectó en España ¿Qué pasó? Cuéntanos, o sea, ¿cómo te enteraste? ¿Cómo te llegó? ¿Qué ocurrió? Es que todo el mundo pensaba que habías muerto Claro